Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal. Estamos en el mapa del litoral jugando un poquito con Lesson. La verdad que me apetece bastante. Así que nada, vamos a ver qué podemos hacer y vamos a darte caña, amigos. La verdad que la skin bastante bacana, ¿eh? Bastante bacanil, sinceramente, el flow que llevamos. Así que contento, contento, la verdad. Vamos a ver qué podemos hacer y vamos allá, tú. Voy a poner eso por ahí. Mira, va. Creo que viene por aquí. Viene por aquí, efectivamente. No, está haciendo rap el el pavo, ¿eh? No. No, el pavo se me está haciendo rap. Vale, puedo salir. Bueno, vamos a ver qué tal sale Starland, la verdad, porque el anterior, sinceramente, mucha suerte no hemos tenido, ¿no? Cuando pensábamos que no había nadie en la ventana porque no escuchaba nada desde hace 10 segundos, pues digo, vale. No ha venido nadie, ¿no? O no hay nadie, ¿no? Como tal. Así que, bueno, mala suerte, amigos, que se va a hacer, la verdad. Me he puesto a KazCon no porque lo haya elegido yo, sino porque me lo ha elegido el juego por la cara. El juego quiere que vaya por un mal camino. Gente, ¿qué crees que os diga? No es culpa mía, la verdad. Y es lo que hay, tipo, es lo que toca, ¿vale? Así que nada. Vamos a ver qué podemos hacer. Pongo las trampas esas por ponerlas realmente, tipo, es que lo que digo, no sé. Bueno, la verdad es que me he quedado traumatizado con lo de la anterior ronda, la verdad. Pero bueno, no pasa nada. Me gustaría jugar un poco ahora. Es que jugar en punto me da pereza, tío. La verdad. Jugar en punto, ojo. ¿Dónde están? Vale, 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 vale. Malo. Ok. Malo. Dos muertos, ¿eh? Me gusta. Vale. Pues bien, chavales. Bueno, tenemos cámara aquí. Esta cámara me gusta. Bueno, en verdad, no puedo mirar nada, ¿no? Bueno. Ah, no tiene ni una esta. Ah, entra, ¿no? Ah, no. Atención, el enemigo ha encontrado una bomba. Vale. Vale. Ojo, pasillo, ¿eh? Diría que tengo una persona en pasillo. La Sledge lo tengo fuera de guitarras. Una Twitch esa. Vale. La cifia la tengo detrás mío. Así que me puse a este puto Sledge, tío. La verdad. Lo sé, F. Vámonos. 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 Top white. Claro. Es que tengo miedo de dónde está justo el otro, ¿no? Tipo. Tengo miedo justamente de dónde está el otro, ¿no? No sabía de su posición y por eso se me ha complicado. Buen push. Ay, qué mala suerte. Estaba el otro lamentable. Bueno, Nastrae, la verdad. Poco más se puede hacer. Poco más se puede hacer, amigos. Nastrae. Ha sido fallo mío, en verdad. Él jugaba muy agresivo ahí cuando no debería haberlo hecho. Pero, claro, como no tenía la info de dónde estaba el pavo y si estaba en la ventana o no, pues se ha complicado un poco el temario. No, pero bueno. No pasa nada. Vamos a pillarnos un lesión. Que es con el que hemos empezado, coño. Vea, va. Vale, vamos a ir, amigos. Vea, va. Voy a hacer un spawn pick. Un spawn pick muy random porque no creo que me respawnen por aquí, pero vamos a intentarlo. A ver si suena a flauta, ¿sabes? Vale, pues por aquí parece ser que no. Efectivo, under, amigos. Vale, pues nada, pues vamos a dejar esto por aquí y nos vamos a ir para la rusa. Porque sí es cierto que hay respawnen a gente por piscina. Vale. Vamos a ver si podemos hacer un pick aquí agresivo. No, no. Lo dejamos para luego. Es muy temprano todavía. Es muy temprano todavía, yo creo, pero bueno. Vamos a poner esto aquí en las escaleras. Vale. Ok. ¿Cómo ha entrado? Ha abierto la ventana. Le he fallado, tío. No, el Pau. No, el Pau. Vale, bueno. Nos lo hemos conseguido llevar, Bara. Pau es un puse de cuidado, tú. Vamos a llevar cuidado por aquí, ¿eh? Vamos a llevar cuidado con principal. Vamos a aguantarnos a principal, ¿vale? Con gente principal. Queda un enemigo. No. Último escaleras. Me dropeé el Pau, me... Me droneé el Pau, ¿no? Vale. Vamos a tirar unas trampas por aquí. Si el Pau tiene que entrar. Vale, lo tenemos, ¿eh? Se come una en las escaleras. Bola. Ok. Tengo una Pau que bola. Vale, el Pau está ahí, literalmente. No sé qué hace. Vale, vale. Buen tiro, amigos. Me ha gustado, ¿eh? Buena ronda, la verdad. 2-1 para ataque. No está mal, sinceramente. Vamos a intentar en ataque pillarnos un... Yo qué sé, un sledge y intentar fragear, la verdad. Es que tengo ganas de jugar agresivo en esta partida, gente. Lo siento. Me apetece mucho fragear en este game, tío. Así que vamos a ponernos un sledge y vamos a dar de caña del tirón. Vamos allá. Están bien cachemos un TV. En verdad no he droneado todo el drone aquí fuera, pero... Diría que deberían de estar por esa zona, la verdad, si no. Han troleado completamente. Espero que no me esté haciendo spam un poquito ahí. Perfecto, me gusta. Voy a pillar el drone y me tiro para arriba. Voy para arriba. Voy a pillar. Lo es que lo tenía aquí, la verdad. No he ni entrado, pero... Pero bueno. Voy a abrir la ventana esta para meter presión. A no ser... Yo diría que están en esto, ¿no? Pero bueno. Ya me entendéis. Vale, por simplemente tocar un poco la polla para que el ramer no se sienta tan cómodo, ¿sabéis? Vale. Podríamos tirar aquí alguna que otra piñita, ¿no? Vamos a dronear a ver cómo está el temario por aquí. Y si veo qué tal tiro alguna piña. ¿Cómo está esto? Vamos a poner un escudo por aquí. Voy a tirar esta piña, va. Tres, dos, uno. Perfa. Hola. No, no me la voy a jugar a tirar otra. ¿Cómo está esto, brother? No me lo puedo. Increíble, tío. Vale, no hay nadie en esto. Yo voy a cerrar la pela. Yo voy a cerrar la pela. Voy a ver si puedo encontrar algo de chicha. Vale, como odio que me vibre el puto teléfono, tío. En medio de grabación, ¿sabes? Me toca mucho la polla. Lo peor es que lo tengo yo... Si yo... Pringados, ¿sabes? Vale. ¿Dónde, brother? Rotación, ¿no? Vale, voy a... Voy a pushear... Porque es que literalmente he estado trolleando. Voy a pushear agua. Sí, uno... No te he dejado de injure, bro. Recargando. Vale. Ah, no. Era una libis, ¿sabes? No te he. Ok. Buenas, sí, señor. Buenas, chavales. Nice. Buena partida. Me gusta. Vale, pues vamos a intentar cerrar ya la partida de la siguiente. Lo más seguro es que vayan por la zona de cocina. Así que... Vamos a cerrarla. Va. Este medio. Quiero que solamente sean guandas. Vamos, 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 vamos. Misma zona, amigos. Vamos, pues podríamos entrar por la zona de rosa, ¿eh, gente? Podríamos entrar por la zona de roja, aunque podríamos tentar... Oh, y la Zofía pensé como yo. Bueno, pues dejo la Zofía entonces. A mí no me gusta jugar mucho en ruinas, pero... Yo voy a ser por tocar un poco la polla, ¿no? Más que nada. Si se sube la Zofía por mí, perfecto. Me encanta. ¿Has visto? Mira, se ha ayudado una kill. Increíble. Vale, perfecto. Pues estaba jugando rápido en agua. Hay nadie por aquí. De hecho, no está ni esto. Vale, me meto. Mala. Ok. ¡Ah! Me mato. Me mato. Bueno, yo creo que GG, ¿no? Yo creo que GG. Tres para uno. Solamente tienen que plantar. Está bien. Le hemos pegado un tiro al Smoke, amigos. Me ha faltado pegárselo al Lesion. Que sinceramente, bajo... Bueno, bajo mi punto de vista... No, bajo mi punto de vista, no. Como excusa, comentaros de que... Yo me pensaba que estaba en la zona de cachimbas. ¿Vale? Pero no. Estaba... Estaba en la zona de Jarrón. Ya verás cómo dropean esto. Buen pick. Buen pick. Buen fuze. Bien. Inteligente, amigo. Eso es. Inteligente, brother. Ya verás cómo se mata. Es que vaya puto retrasa. A ver. Madre, que lo parió. Nada, todavía perdemos esto, tío. ¡Joder! ¡De verdad! ¿Hasta qué punto llegamos? ¡Joder! Tírate tiempo recargando. Eso es más. Y esto es tiempo que está perdiendo. Vale. Literalmente ha dropeado ya. Tiene que pushear ya. Bien. Vamos. Venga. Menos mal que era malo. Si no, la madre que me parió. ¡Gente! Espero que os haya gustado este vídeo más rápido de lo normal. Modo... Simplemente quiero ganar mentalidad de tiburón. Un placer, como siempre. Like, suscripción, se ha dado. Y nos vemos en la próxima. ¡Chacho! Buen vídeo, amigos. Dejar un like. Vamos ahí.